¿Qué le dijo el pintor al modelo? Guarda esta pintura en un lugar adecuado. ¿Qué le dijo la cámara en la foto? Guarda esta pintura en un lugar adecuado. La mejor foto es el mejor lugar para ti. ¿Qué le dijo la persona que está en la oscuridad? ¿Qué le dijo la persona que está en la oscuridad? Este es el reflejo de un lugar perfecto para ti que has de cuidar. ¿Qué le dijo el espejo a la figura? El valor es donde tú te encuentras. ¿Qué le dijo la persona que está en la oscuridad? ¿Qué le dijo la persona que está en la oscuridad? ¿Qué le dijo la persona que está en la oscuridad? ¿Qué le dijo la persona que está en la oscuridad? ¿Qué le dijo la persona que está en la oscuridad? Gracias por ver el video.